Yo creo que sí, yo creo que tenemos que hablar de futuro y cada día más y tenemos que hablar de lo que está por venir y de lo que hay que eliminar de lo que nos han traído de la limitación de libertades en la que estamos sometidos aunque parezca que no y aunque vayamos todos por la calle tan ricamente andando, entrando en una cafetería, comprando un pantalón en este sitio tomando una copa con un amigo, eso al final no es libertad la libertad se mide de otra manera y que no la vamos a encontrar a la vuelta de la esquina es decir, cualquier día nos encontramos que no podemos salir a la calle ya comentaba yo el otro día aquí lo que dijo Soros para qué había servido la pandemia para ver cómo estaban los mecanismos de control y activarlos en el momento que fuese necesario pero bueno, yo creo que volviendo a los cortes que tú ponías aquí sobre la manifestación de Vox en Colón, yo creo que ha sido todo un éxito yo creo que movilizar a 40, 50, 60 mil personas, que era lo que podía haber ahí en Colón sino Max, con la que está cayendo, con los terminales políticos y portalitos de Belén que tiene el Partido Socialista y el Gobierno Socialcomunista a los que apesebra todos los días, es todo un éxito la intervención de Nino y Feijó, que el día anterior tuvo otra bastante importante en Cáceres y en Badajoz, que yo aprovechando que está en Extremadura he podido seguir a través de los medios de comunicación bueno, yo creo que es importante ahora, lo que a mí me fastidia, lo que me duele en el alma es que tanto los del Partido Popular como los de Vox estén echando las cosas a la cara es decir, yo no puedo admitir o no debo admitir como persona de centro de derecha como persona conservadora, que llegue un alto representante de Vox y venga y diga, no sé si tiene más miedo en Moncloa o en Génova o no puedo admitir en una diputada provincial del Partido Popular decir, bueno, esto de Vox no tiene futuro no, no, miren ustedes, esto es Vox y Partido Popular si no sumamos, no echamos al individuo que está en la Moncloa el figura tiene resortes, el figura tiene resistencia de hecho, se creó un propio manual para resistir bueno, le escribieron el manual de resistencia Irene Lozano, sí Irene Lozano le escribió el manual de resistencia entonces, es contra el que tenemos que luchar y es donde tenemos que ablandir las espadas no en nuestro propio terreno, en nuestro propio campo de juego yo creo que deben de, bueno, darse cuenta de que son mayores de que cuando uno es mayor tiene responsabilidades y que en estos momentos la responsabilidad se llama España y españoles y por otra parte también les tengo que criticar y duramente, tanto a Partido Popular como a Vox les tengo que criticar a ambos por igual porque claro, ellos están aclamando a que la gente salga a la calle y a mí me parece fantástico yo si estuviera, si militase en un partido u otro fuese cargo orgánico de alguno de los partidos, también pero ellos también tienen que hacer cosas ellos también tienen que hacer cosas es decir, no me vale con que arrenguen a la gente para que salga a la calle porque España va muy mal económicamente no me vale porque arenguen a la gente para que salga a la calle porque Sánchez y su gobierno socialcomunista ponen a los violadores en la calle sí, Sánchez, tú, tú y tu macrogranja del Consejo de Ministros ponéis a los violadores en la calle si tú quieres que la gente salga, se ilusione y busca un cambio tienes que empezar por ti vosotros no estáis ahí para estar cuatro años cobrando estáis ahí para tomar decisiones, para hacer que la Constitución se lleve adelante y hay resorte dentro de la misma Constitución para que si consideráis lo que estáis diciendo todos los días sobre Sánchez de que es un traidor a España que si tal, que si cual, que si Martín, que pas cual toméis cartas en el asunto y eso, ¿cómo se llama? artículo 102.2 impeachment empiecen por un impeachment ilusionen a la gente verán a la gente en la calle pero ustedes antes al Tribunal Supremo ¿cómo se llama? artículo 102